Muchas gracias, Presidenta. Este año, por cierto, hay que recordarlo, que estamos celebrando los 200 años de la República Federal en nuestro país. Es como recordamos cómo nació la República Federal. Es más, este año, en la celebración de los 200 años, es posible que adicionalmente no hayamos atendido el espíritu original del federalismo, que tenía mucho que ver con el pacto federal con estados y con municipios. Vamos, eso fue lo que dio integración a la República. Por eso, escuchando y con mucha atención a quienes me han precedido en el uso de la voz, es que coincido con ellos en que no estamos avanzando en el sentido correcto de buscar una verdadera federalización y no una centralización enmascarada de federalización. Los estados y los municipios siguen perdiendo facultades y siguen teniendo dificultades con lo que son sus ingresos. En algunos momentos habíamos intentado diferenciarlos y esto fue con lo que nosotros construimos como la idea que se tiene alrededor de la recaudación, una recaudación centralizada desde 1990 que pretendía tener más recursos para estados y municipios y que hoy los tiene verdaderamente pasando muchas dificultades y teniendo muchos agravios. De ahí que entienda yo que varios gobernadores hoy en el presente, en el pasado y seguramente en el futuro alcen la voz como para plantear nuevamente lo que es un federalismo integral y moderno. Un federalismo que le regrese potestades, recursos y con ello potencialidades como para poder atender tantos problemas que hoy se viven en ciudades devastadas, en estados olvidados. Es muy común el ver como municipios importantes, estados verdaderamente señeros, tienen dificultades para salir adelante y que parece que su principal logro es tener una buena relación con el presidente o presidente en turno para que le consiga recursos con los cuales atender tantas necesidades urgentes. Hoy me llama la atención que uno de los principales programas del recién inaugurado gobierno federal sea el de bachiar a México, como si esto verdaderamente fuera el gran futuro del país. Le llamábamos el poder dignificar las ciudades, el integrarlas a la modernidad. Hoy a los municipios y a los estados les está tocando simplemente esperar que los bachen y que los bachen bien. Ojalá y también en eso no se equivoquen. Pero uno de los ejemplos que podría haber apartado en alguno de los artículos de la ley de derechos es el más importante que hoy seguramente podría hacer la diferencia. No hace muchos años, al final de cuentas fue 2014, fue que pensamos en cómo regresarle recursos a los estados. Y estos recursos a los estados y a los municipios que merecidamente tenían no deberían de partir de los impuestos federales, sino buscamos el camino de los derechos, los derechos extraordinarios y los derechos especiales que podían asignarse a los municipios y a los estados. Y uno de ellos fue el derecho que se tiene en minería. Se pensó entonces que tuviera, además de los impuestos que cobra la federación, que son el natural que se tiene por la recuperación sobre los interesantes temas nacionales, el de las utilidades de las empresas mineras que sobre todo actúan en estados que tienen una historia al respecto, como pueden ser, por qué no, Coahuila, Sonora, Durango, también lo hace Aguascalientes, lo tiene Oaxaca y varias entidades más como Chihuahua, en el cual se asignarían el 7.5 de lévita como derechos que se tenían especiales y extraordinarios en el 7.5, para que esos municipios mineros se integrasen a las comunidades y a los inversionistas que tienen de ahí la extracción y que los ha vuelto quizá a los inversionistas mineros, más importantes los tres hombres más ricos de México, actuando en las comunidades más empobrecidas del país. Esos recursos, adicionalmente de las participaciones que se estaban llevando a cabo, podrían llevar a que se comunicaran perfectamente las comunidades con los inversionistas, hoy en día quizá incomprendidos unos unos y otros en sus relaciones personales. Pero cuando este ejercicio venía dando sus mejores efectos, a nombre del federalismo, a nombre del federalismo, cuestión que puede sonar ridículo, fue que se le cercenaron, se le quitaron estos recursos a los municipios y a los estados y se trajeron hacia la federación diciendo que se iban a reintegrar en algunos otros servicios a futuro, cuestión que no se ha visto desde el 2019. Se habían acumulado incluso en el año del 2019 para el 2020, 7 mil millones de pesos para repartir en los municipios y en los estados. Estos desaparecieron, se los trajeron como por arte de magia hacia el centro de la república y nunca más regresaron hacia las entidades y los municipios. Es la hora de pensar en un nuevo federalismo fiscal. Cuando yo veo que existen algunas propuestas alrededor del mismo, sobre todo que le llaman reformas fiscales, yo más bien pienso en el federalismo fiscal, un federalismo fiscal que nos lleve a construir una nueva relación entre los estados, los municipios y la federación, pero sobre todo que reconozca a los estados y a los municipios en su recaudación el estímulo que deben de recibir constantemente, sin perder de vista que tenemos que ser solidarios con todos los demás estados, pero sobre todo privilegiando lo que es la relación entre unos y otros. Voy a poner un ejemplo adicional. En los estados petroleros también existe necesidad de que la industria de la extracción de petróleo reconozca en ellos mismos el que deben de ser parte de ese beneficio, no nada más de la generosidad que tenga la federación con los estados y los municipios, sino de una acción concertada entre unos y otros, de un nuevo federalismo fiscal que les traiga también beneficios a ellos, estímulos para la creación. Lo pueden hacer también con las ciudades fronterizas, tan descuidadas, tan olvidadas hoy en día. Y a muchos de nosotros, de los estados fronterizos, nos consta, ven pasar millones, miles de millones de dólares de riqueza en medio de una pobreza extrema en cada una de esas ciudades. Algún porcentaje de las mismas exportaciones e importaciones valiosas en recursos debería de integrarse a esos municipios, rescatarlos, ponerlos en acción, dignificarlos. Pero hoy todos están expensas de tener la gracia, la gracia del gobierno federal para ver si se acuerdan de ellos. Algunos, hasta incluso, presumen de que el gobierno federal se acordó de ellos y les va a mandar algunos recursos en adelante. En fin, el tiempo se agota, pero también se agota para este malentendido federalismo fiscal que hoy vivimos y que debería de alzar la voz de todos y cada uno de nosotros para replantearlo. Por eso es que yo aquí estoy proponiendo que se rehabilite ese fondo, ese fondo para el desarrollo de las zonas mineras, que nunca debió haberse le quitado a los estados y a los municipios y que significaba lo que era el futuro, el futuro grandioso para ellos. Y hoy no viven más que de la esperanza, del recuerdo de una federación que se agota en federalismo fiscal. Muchas gracias.